Dejaste un vacío en el pecho de tus compañeros de trabajo Si cuando me acuesto recuerdo, mi mujer y el ale bailando Yo sé que estarás en las estrellas, vagando por la vía al artear Los ángeles hoy tocan piano, no quieren tocar el arpa Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira y tú alejando un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo, testiculina de macho Te extrañará maquinaria, tus amigos te cantamos Porque, a pesar de que nunca estuviste loco, no quisiste ver un enfermero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!